Bueno, a mí me preocupa mucho más que el lawfare del que se habla tanto, lo que deberíamos llamar el Paul Fair, ¿no? Que es lo contrario, que es lo que está pasando ahora, que es Teresa Rivera y sus ataques directos a la justicia. Yo creo que es lo más preocupante en este momento. O sea, habría que haber hecho una comisión lo primero por el Paul Fair. Esto es un gobierno secuestrado voluntariamente por sus socios que se dedica a atacar a la justicia y a destrozar el poder judicial. Hoy mismo me parece que Dolores Montserrat en el Parlamento Europeo está denunciando las declaraciones de Teresa Rivera haciendo una denuncia formal ante el Parlamento Europeo. Tiene mucha más importancia eso que cualquier sospechita o palabrita del lawfare. Estamos ante un Paul Fair y el Paul Fair se aborda directamente porque un gobierno realmente actúa de manera totalitaria, dictatorial, tratando de controlar a otro poder, a uno de los tres poderes. Y a eso me parece, a mí, la cosa más gorda que está pasando en este momento. El lawfare no es nada al lado de eso. O sea, lo que es es el Paul Fair. Y ese es el problema que tenemos y ante el que nos enfrentamos, ¿no? Pasar de puntillas por él, pues no debería ser. Hacer que el momento es un momento normal en el que hay que actuar en el legislativo, en los demás, de manera normal. Si lo damos como normal el Paul Fair y no tratamos de bloquear esto en las instituciones europeas, pero sobre todo también en España, porque ahora ya parece que es que la única cosa que podemos hacer es ir a Europa a pedir algo. Aquí tenemos un Consejo General del Poder Judicial. Tenemos instituciones ante las que se puede tratar de bloquear cosas. Estoy esperando un poquito más de nuestra oposición en general, que se plantee bloqueos a nivel nacional y no tanto, y sobre todo una reacción un poco más fuerte a nivel nacional, y no tanto estar esperando que es lo que nos va a dar Europa. Pero estamos ante un Paul Fair. Gracias.